FILOMENA Cada vez que me preguntan por Filomena, siento una extraña mezcla de ternura, emoción y melancolía, a la vez de cierto remordimiento, alivio y hasta compasión. ¿Cómo no sentir todo eso? Más otras cosas que ni siquiera yo mismo podría explicarlo bien por una mujer tan especial, que hasta su nombre lo era. ¿Cómo disimular en la mirada las huellas de alegría y disgusto que Filomena me hizo pasar en nuestro corto pero intenso noviazgo? Hasta llegar al punto máximo de la incomprensión. Pero tenía que dejarla. Por más que me duela, por más que le duela, era algo urgente. No puedo ser injusto y menospreciar los buenos momentos. Que existieron. Y que de alguna manera siguen vivos en algún rincón perdido. Como por ejemplo, nuestro primer encuentro. Y cuando hablo de ternura, me refiero a aquella tarde. Fue una cita a ciegas. A la antigua. Y por eso mismo particular. Como lo fue toda nuestra historia. ¿Vale? Gracias Pero me gustan los cadáveres ¿Cómo? Las flores Estas flores las arrancaste Ya no tienen vida Es una carta de amor Bueno Es mucho más romántico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Filomena manejaba tiempos muy diferentes a los míos No sabía esperar No sabía contemplar los momentos que se los quería comer crudos Y cada vez que recuerdo estas cosas Se me va la ternura al carajo Y me vierve la sangre Fue una de las razones por las cuales llegamos al final Seguramente Pablo siempre fue un quedado Un colgado Un dormido A veces me pregunto por qué razones la gente se enamora ¿Qué parámetros tiene? Si hasta de un asesino serial se puede llegar a sentir amor Pablo sabe que siempre tuve que tomar las riendas yo Porque si fuera por él No nos hubiéramos besado nunca Ana, eso sabrosito la espera Si La puta madre No debería estar pensando en Pablo Creo que es injusto Pero tampoco puedo evitarlo Mis amigas me cagarían a pedos en este preciso momento Si tuvieran la posibilidad de meter una cámara dentro de mi cabeza Pobre Patricia El esfuerzo que debe hacer para soportarme Para que en cada sesión la abre únicamente de Pablo Estoy gastando una fortuna con ella Y todo para que cada vez lo extrañe más Me cuesta enfocar Qué lindos ojos Son atrofiados, no llegaron a ser verdes Hermosos Filomena era un huracán Nadie y nadie la detenía Era como un tren descarrilado sobre una pista de hielo Que a la vez se derretía por tanto fuego que llegaba adentro Y se me hacía muy difícil seguir el ritmo Estar a la altura de sus circunstancias Y satisfacer sus deseos Y esas diferencias eran algo que a ella le costaba mucho entender ¿Sabías, no? ¿Qué cosa? Hoy cumplimos una semana y tres días ¿En serio? Ah, bueno Felices diez días Gracias Y... Quería decirte algo Ah, yo también te quería decir algo Bueno, decime Dale, vos primero Ya sé Vamos una cosa Si nos pedimos una servilleta y nos la mandamos al mismo tiempo Dale, está bien No tengo una lapicera Bueno, a ver Abre, y le dices A ver Pará, pará, pará Usted lo decíduelo No ¡No! Mejor tira, tira, toma así, tira, por favor. No, no. Bueno, por favor, así. Yo también te amo. ¡Ay! La verdad que con Pablo sí que hice un esfuerzo descomunal por combatir mis obsesiones. Mi psicóloga siempre me decía que mi toque era grave, pero tratable. Entonces yo intentaba bajar las revoluciones y aparentar ser una mina normal, aunque me cueste. ¡Ay! 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 Puedes decir que es esto... Eh... Una servilleta, que va a ser... Sí, una servilleta. La que me escribiste en el café, ¿y qué dice? Eh... Sos muy linda. Eso, sos muy linda. En el café me dijiste que me amaba siquiera lo que estaba en este... servilleta. No, pero yo te amo. Pero me pareció... Me mentiste, Pablo. No, no te mentí. Es que me pareció muy pronto. Pronto, pronto, Pablo. Tenía miedo de asustarte. ¿Asustarme? ¿A mí? Pablo, a mí no me asustan esas cosas. A mí no me asustan nada. Lo único que me da miedo es que un día me dejes de querer. De despertarme y no tener ningún mensajito tuyo en el celu. O que se te cruce alguna pelotudita ahí con mejor cuerpo que yo, alguna trolita. Y te vayas atrás de ella. Pablo, yo quiero que me jizcamos juntos. Que formemos una familia, que tengamos hijos. Y si Dios quiere que pasemos juntos de la mano al otro mundo. Te amo, Pablo. Yo también te amo. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? No puedo. ¿Por qué? De asunto. ¿Qué asunto? Es femenino, cojudo. ¿Y ahora te acordás? Ahora me acuerdo que me olvidé de decir que no. learners se殺 Son solo confused y se celece la mano. Los niños son testés en lengua. Vas no fellision en el rojo. Ero, una charla sobre elendo. Estas. ¿De asunto los pies atacan de la gente? Las chicasО, todos los pescitos a la noche. geben �, que sí, en gatallauri se las pasan, ganan unselo. Haz, es que vean, la hu山, y prospera ¡Gracias! 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 ¡Fuck! Yo hubiera preferido, antes de decirle Te amo Conocer primero a su familia Pero prácticamente no tenía No tenía hermanos Y su madre la había abandonado de chica A ella y al padre Por un narco de no sé qué país Y solo tenía amigos Unos pocos Solo los que la bancaban Y lograban entenderla ¿Quién es Florencia Ramírez? Una compañera de la facu No me gusta ¿Y esta? ¿Vecina delgado? ¿Una vecina? Se mudó hace dos años ¿Te hablo con ella? Nunca Borrada No te sirve tenerla Si se mudó, listo, fue Esta calorina Sanabria La amiga de mi hermana La amiga de mi hermana Claro, amiga de tu hermana Tiene diez años menos que yo, Silo Carne tierna Borrada Y Lucrecia Lucrecia Y Lucrecia ¿Belgares? Mi prima Mi prima Su prima, claro La típica primita Pablo, mi hermana es su esposo ¿Quién no tuvo una fantasía con su primita? Yo nunca Vamos Pablo Dicen que hay cosas que son tan obvias y evidentes Que a la misma razón le da pudor Le da vergüenza tener que aclararlas Todo parecía indicar que muy lejos no podríamos llegar Por más que le escriba diez mil cartas de amor y ningún ramo de flores Por más que me tatúe en la frente Filomena te amo Como una demostración de amor permanente Pablo Quiero que sienta algo Decime Má Pero te perdón Sé que estuve pésima Claro ¿Me perdonás? Es complicado ¿Vas a cambiar? Si no, no sirve de nada Yo lo arreglé ¿Qué hiciste? Le dije a esos chicos que te... Que te abrigan de nuevo Sí, ellos no tienen la culpa de... De mi inseguridad Y vos tampoco Yo te amo Pablo Y si le gusta a mi mamá Así confío en vos No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Cuánto? Que lo extrañe Que la extraño, carajo ¿Qué hago con tantos recuerdos? Qué mala jugada la de la memoria Es un arma de doble filo ¿Qué hago con lo que siento por Pablo? ¿Lo remato? ¿Lo vendo en una feria de mala muerte? ¿Existirá alguna pastilla para poder elegir qué recordar y qué no? Ni acostándome con la mujer más hermosa del mundo me la voy a poder sacar de la cabeza ¿O acaso Filomena no es la mina más linda del mundo? Tengo que ver el lado positivo de todo esto A ver... No sé Hay mil tipos más lindos que Pablo ¿Por qué mierda sigo pensando en él? Porque mamá, Filomena Por eso ¿No te enseñaron en la escuela que el amor es invisible a los ojos? Como dijo el Quijote Lo dijo el Principito, Pablo Pues... Es lo mismo Vale, ¿no? Ponele Hasta en tus pensamientos me seguís peleando Hasta en tus pensamientos te seguís quejando ¿Hasta dónde escuchaste? Hasta que dijiste que ese día fuiste a mi casa a dejarme y la jugada te salió mal No va más, Filomena No va más Quiero aire, me saturás, me acorralás No soy tu muñeco No soy tu pertenencia Yo soy yo y vos sos vos No va más Y vos sos aconteces ¿Qué pasa? Que vinieron dos parejas de amigos ¿Qué pasa? Que vinieron dos parejas de amigos Se pasaron Sí, porque no pueden venir para mi cumple porque se van de viaje Chicos, y si vendamos por Filo que no vamos a hacer para el cumple Ay, qué tiernos Feliz cumple Ay, son tan tiernos Gracias por venir, la verdad, chicos Gracias, Sofí Gracias a vos, Filo, si te ve la verdad espléndida A los dos, los ve bárbaros, como en las fotos del Facebook Las 500.000 que sube todos los días Todos los días sube fotos de ustedes dos ¿No te parece romántico, Pablito? No te podés quejar No, está bien ¿Cómo no me va a parecer romántico? Yo que vos, Filo, yo mismo subo una foto de su cara de fastidio Para la colección Bueno, mi amor Pensá que el mundo nos ve y es testigo de nuestro amor No sé si quiero tantos testigos Testigos en peligro, diría yo Selfie ¿Está ahí? ¿Mi amor? ¿Está ahí? Genial Yo creo que la tecnología tiene mala fama Hay que dejarla fluir y aceptar el mundo tecnológico donde vivimos No te hagan caso, es que acaba de comprar acciones en Microsoft Gracias a vos también, Marisita La verdad estoy re contenta porque vinieron todos Y les cuento que ahora ya dejé terapia Y mi única terapia son ustedes ¿Están seguras? ¿Tuviste para dejarla? Sí, sí estoy bien Eso es lo que ella piensa Esperen, che Que la terapia no solamente por los locos ¿Cómo estás queriendo decir que yo estoy loca? No, no, lo que te quiero decir es Todos tenemos un poco de locos, ¿no? Lo que pasa es que ella se abusa Bueno, las mujeres siempre se usan de todo Buah, a ver, decime que abuso yo Reconozca que ustedes están un poco locas Uno tiene que hacer malabares para entenderlas Tengo un colchón de más en casa ¿Lo querés probar esta noche? ¿Qué decís en el piso, no? Y sí, si yo no tenemos Te regalo un ramo de rosas y me perdonás Guarda que a Filomena le regalás unas flores y te dice que son cadáveres Prefiero una carta de amor si vas a hacerte el galancito A Filomena le hablás en la calle y a los 5 minutos te dice te quiero Y a los 10 días te dice que sos el amor de la vida Y vos no sabés dónde correr Gracias La llevas al teatro, quiere ir al cine Y en el cine la agarra sueña Cuando se va a dormir te manda 500 mensajes diciendo que te extraña A veces no la entiendo ¿Algo más? ¿Y cree con total seguridad que todas las mitas que tenían en Facebook vos le querés dar? Yo creo que nosotros nos vamos Ah, claro, ¿no? Cuando las papas queman los amigos desaparecen No, no es eso, Filo Acá hay un problema interno y nosotros estamos de más Disculpen chicos, nosotros también nos vamos Gracias por todo Yo no se canso muchachos, tengo acá en la puerta del auto No, no se canso muchachos, tengo acá en la puerta del auto precisamos de ayuda Yo no soy tan sacó 이었o y solo mars 22,45 93,99 96,99 93,99 95,99 93,99 NBA,99 Esto querías vos Esto querías vos, Filomena ¿Te querés caballero contando todo lo que contaste? ¿Y vos creés que el amor es esto, así como me tenés? ¿Cómo te tengo? Harto, Filomena, harto me tenés Me controlás todo el tiempo, me cortás la libertad Pensás que soy tu perro faldero Me haces pasar vergüenza en la calle Con conocidos, desconocidos Con tus amigos Perdóname si te reuniré de la reunioncita Pero, pero, esto no es lo que yo quiero para mí No es lo que yo quiero para mi vida ¿Qué querés para tu vida? ¿Pedazo de idiota? Quiero una novia normal Como cualquiera Que me ame, que me quiera Sí, vos la hacés Pero que también me quiera como soy Que no me quiera cambiar ¡Andate, Pablo! ¡Se terminó! ¿Me estás cargando? ¡No! ¡Quiero estar sola! ¡Y te abro la jaula! ¿Soy yo el que te quiere dejar Y me ganás de mano? Te ahorro el discurso y el abandono La decisión es mía No es justo ¿Qué no es justo? Que me dejes ¿No es eso lo que querías? Primero te estoy diciendo las cosas que necesito yo Para estar tranquilo con vos Y segundo Si no cambiás te dejo yo ¿Qué? ¿Me decís que sea amable Y que te des la tarea vos de dejarme, no? Aparte, ¿cuándo viste que una pareja se deje a coro? Hasta con eso sos injusta No dejás ni siquiera que te deje Te dejo libre para que no tengas que aguantar a esta loca de mierda, ¿sabés? Que te ama como nunca nadie te amó Y que querías tener una familia con vos, hijos y envejecer juntos Pero hija El duelo va a durar unos días y después otra cosa mariposa El sol siempre pasa, después irá al tormenta y no sé qué otra pelotude ¡Es más! No, soy un pelotudo ¡No! ¡Soy un pelotudo bárbaro! No, soy una pelotuda Soy una pelotuda Es que era una mina que me amó como nadie Y no le di ni tiempo para que cambie Y olvidé la perra afuera Tengo que hacer algo antes que sea demasiado tarde ¡Holó, andate al carajo! Perdiste una niña que te ama, loco Que te ama Y que te extraña Y te desea Y desea aunque sea Un ramo de flores Aunque no me gusten Y que prefiera Tus cartas llenas de falda de ortografía Porque sos un burro Que está dispuesta a cambiar Y entenderte Y que todavía Todavía no te puedo olvidar Bueno, vamos Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Ayer no más Me hizo creer Que amándola sería feliz Ayer no más Una mujer Ayer no más Pensaba yo si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Primero, si estabas ya Durmiendo Te iba a tirar Un zapato en la cabeza Segundo Seguís desafinando Tercero, ¿qué haces acá? ¿No ves? ¿Cómo que estoy haciendo? Te quiero reconquistar Sí, pasando vergüenza Y que no te extrañen Y que hayan llamado A la policía A los vecinos No importa ¿No era que te jodía Pasar vergüenza? Sí, pero ya no ¿No dirá vos? Ya no, Filomena No importa lo que diga la gente Me importás vos Te felicito No, no, pará, pará Tengo que decirte todo, Filo ¿Qué? ¿Viniste a dejarme otra vez? No, vos me dejaste, Filo Vos me dejaste ir Si estamos en tu casa Vos me dejaste Ah, mirá quién es el de enroscador ahora ¿Qué viniste? ¿Distir? No Entonces, ¿a qué viniste? Yo con vos quiero todo Casorio, hijos, nietos Perros, gatitos Los problemas también Yo me los banco ¿Mi locura también va? Esa no te la cree nadie Algunas sí Otras no Pero la vamos a venir juntos Yo no vengo a venderte humo Pablo No, 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 pará, pará Yo sería capaz de dar todo por vos ¿Todo? ¿Hasta dejarías esta guitarra espantosa para por mí? Sí, mi amor, ni lo dudo ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? Por vos estoy loco Nada más te hubiera pedido eso Es más Para tu cumpleaños te regalo una si querés ¿En serio? Sí Y clases de canto Mirá, Filo Si vos no querés más nada conmigo Lo acepto Me lo merezco Me porté para el orto Pero lo que no quiero es que al próximo tipo con el que estés Le digas que fui un pelotudo ¿Es la que no te importaba lo que digan los demás? Quiero que al próximo con el que estés Le digas que yo fui el amor de tu vida Y que él tenga que vivir sabiendo que yo siempre voy a hacerlo Porque te amo Porque te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Somos chiripiorca garrotera Y el granito en el culito De un matón de red social Chivos expiatorios del fracaso De fantoches sin esquina Sin la luna y su verdad Y somos el cuco de unos cuantos Que se llenan la barriga Manoseando a la bondad Manoseando a la bondad Somos su gárgara de tachuelas Su deseo reprimido Somos blasfemia para la escuela Vela de borregos consentidos Ah, pensé que era una broma ¿Quién te dijo que era una broma? Que descanses. ¡Gracias! Que el que no abre la cabeza no le crees el corazón Somos del puchero y el asado Del guisito en estofado, de la mesa sin mante Tabla y caballete sobre el pasto En la plaza de mi barrio vas a ver más de un gourmet Vas a ver más de un gourmet Nuestro petróleo también es negro Combustiona y enriquece Ferne con coca y algo de hielo Para el deleite de la plena ¡Gracias! ¡Gracias!